Sí, en un principio vamos a comenzar con un curso de grupo para principiantes que vamos a hacer acá en la Casa de Cultura. Los días martes a las 18 horas, comenzamos el 17 de marzo que es la próxima semana, así que tienen tiempo de ir acomodándose las agendas, y a las 7 de la tarde es para el grupo intermedio, gente que ya tiene un poquito más de conocimiento. Así que en un principio, bueno, seguimos un poco porque en el verano también estuvimos dando clases, pero comenzamos la semana que viene con esos dos grupos, martes a las 6 de la tarde para principiantes y a las 7 para intermedios. Y después sumamos la propuesta también a otros lugares, como te había comentado, los días jueves vamos a hacer un grupo en un salón en el barrio Obrero, allá enfrente a la YPF de Pilleiro, por allá, que también se pueden comunicar a través de los que quieran información y todo, a través de Natalia Villanueva en el Facebook, me pueden preguntar porque también a eso sumamos las clases de El Hoyo los días jueves, en la Casa de Cultura a las 6 de la tarde y en Epuyén los días jueves a las 14.30. Y por otra parte tenemos francés, ¿cómo va a ser la propuesta francés aquí en Casa de la Cultura? Todo es cultura y arte. Sí, 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 vamos a empezar en abril, el 10 de abril, todos los viernes de 9 a 11 horas de la mañana y vamos a estar acá con un nivel principiantes e intermedios para todos los que quieran acercarse a un idioma, los idiomas, aprender los idiomas hace bien a la salud. Así que los espero y nada, vamos a hacer un intervalo de las vacaciones de invierno y después vamos a retomar todo el año. Y va a continuar, va a ser todo el año, digamos. Claro, vamos a cantar, vamos a actuar con francés y todo lo que se puede hacer para estrategias para que el idioma no sea aburrido. Bien, en cuanto a manuales, vos se los podés facilitar, ¿cómo serían? Sí, los manuales hay después que fotocopiarlos y con CD, se pueden grabar los CD y tenerlos para escuchar cuanto más en su casa. Claro, para continuar en la casa con la práctica, ¿no? Sí, sí, lo que quiero decir es que es un taller para adultos, porque no se pueden mezclar las edades, lamentablemente, ¿no? Y así que va a ser para adultos, no más. Bueno, y por otro lado tenemos las clases de afro, ¿cómo van a ser? Bueno, ¿qué tal? Bueno, van a ser los jueves a partir del 9 de abril, ¿no es cierto? La modalidad de este año es que me han pedido bailar rock and roll, entonces dije, bueno, vamos a sumar a los ritmos latinos algunos pasitos de rock and roll, hace muchos años yo también que bailo rock and roll, así que no en pareja, sino este es un trabajo, ¿no es cierto? Individual. Y pasos de bachata también, que es algo que está muy de auge, pero yo siempre aclaro que no en pareja, sino en manera individual. Y bueno, la modalidad de estas clases es, por sobre todo las cosas, venir a divertirse, ¿sí? Que esa es la idea, que es sanador para el alma moverse, pasarla bien, más allá de aprender, que sea un momento, el espacio de la persona que viene, disfrutarlo, y va a ser a las 14.30 horas, de 14.30 a 15.30. Cosa que las mamás que los nenes van a la escuela a la tarde, pueden venir, tienen un espacio para ellas. O gente que está en el comercio y dice, uy, tengo que entrar a trabajar a las 5, no tengo ninguna actividad, hay una actividad, digamos, antes de entrar al negocio. Un horario intermedio. Y también a mí me gustaría que no solo se acerquen las mamás, y se pueden acercar a velar con sus hijos también. O sea, edades a partir de los 12, 13 años, o bueno, compartir una actividad con los hijos, ¿no? Y no cualquier cosa, que se comuniquen al 15.4.48.40.29. ¿Sí? Y si no, bien acercarse aquí a la Casa de la Cultura, que las chicas les van a informar y si se quieren anotar. Yo por ahí voy a ver más adelante, cerca de la fecha, para que me hagan otra nota, como para ir refrescando, que va a ser en abril, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea es esa, arrancamos con ritmos afro, con tambores, y después, bueno, todo lo que es, los ritmos que tengan ganas. Yo a medida que armo los grupos, después nos enfocamos en la danza que realmente quieran hacer. Gracias. 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 Gracias.